Los hijos deportistas de padres deportistas que han sido muy buenos tienen un gran lastre porque todo el mundo los compara con su padre yo creo que es un gran error. Hemos sido una familia muy ligada al baloncesto. Nació mi primer hijo en el 94 que es Billy Hernán Gómez y después al año siguiente vino Juancho y entonces buscamos a la princesa y llegó Andrea jugábamos en familia íbamos al parque a los campos de baloncesto a jugar entre nosotros. Ellos nunca sabían que habíamos jugado que había ganado porque la verdad es la importancia que le dan después cuando miras atrás y ves tiene una carrera deportiva importante pero antes puse mi faceta de madre y familiar ante todo. Yo empecé bastante tarde a jugar al baloncesto y era tremendamente mala cogía el balón y a lo mejor salía corriendo, andando y mi madre dijo no, tú demuestra que puedes y si no al final no te gusta o no quieres pues ya lo deja pero no lo dejes de lado y con 17 años me vine a Madrid a jugar en el canoé. Ahí fue donde empecé todo. Y de ahí me fui a Lugo dos años, estuve dos años jugando en Lugo y entonces ya nos empezó en marcha el planado. El planado fueron cuatro años muy intensos y muchísimos sacrificios para preparar las olimpiadas. Fue el gran cambio que hubo yo creo dentro del deporte del baloncesto femenino porque evolucionamos muchísimo físicamente. Quedamos quintas, el diploma olímpico la primera vez fue un éxito y yo creo que de todo ese rescoldo conseguimos al año siguiente en Perú ya ganar la primera medalla de oro, tanto el baloncesto femenino como el masculino. Yo cuando me retiré, me retiré aparte de porque ese año pues eso fue un año muy bueno y estaba cansada de hacer deporte pero a mí vino sobre todo en instintos maternals. Yo he tenido que hablar con bastantes profesores, algunos si no entendían que mis hijos hicieran tanto deporte. Claro, son pequeños y no sabes si van a tener una carrera profesional o no. Nunca tienes que marcar objetivos. Tienes que dejar a los niños que crezcan, que disfruten y sin ninguna presión, nos hayan podido elegir el jugar al baloncesto como si no. Mis hijos no se olvidan de la madre. Billy ha jugado con mi camiseta, Juancho ha jugado con la de su padre. Siempre lo digo, ellos pueden jugar bien, jugar mal, llegar más alto, llegar más bajo. No me importa, yo estoy orgullosa de sus sacrificios, su esfuerzo. Lo inteligente es seguir porque es tu objetivo. Si te van poniendo trabas, intentad superarlas. El resultado siempre va a ser positivo, no en el resultado de ganar, sino en el resultado de cultivarte, de entrenarte y de salir adelante. Lo alto. Muchas gracias. Gracias por ver el video